Son los únicos patrones los que pueden mandar, pero aquí las autoridades no lo ven así. Ellos se sienten los dueños del instituto cuando saben que son más que unos empleados. Muchas veces empleados que ni siquiera tienen una base, muchas veces empleados que están de paso nada más porque alguna autoridad que llevó al gobierno los manda para que se ejerzan el cargo sin tener el perfil necesario para ejercer el trabajo. Por eso nos estamos manifestando nosotros, señores, con todo lo que representa las represalias que estamos viviendo, las amenazas que ya están declaradas desde la UIN.